Y dentro de los entrenadores he hablado con Pellegrini, mucho antes de que yo supiera de que Chile me tenía en cuenta o que se haya dado esta circunstancia. Y bueno, una de las cosas que Pellegrini me dijo, me dijo que el chileno no se cree menos que nadie, y eso es algo muy bueno, me parece. Es algo como para resaltar, teniendo en cuenta eso, que el chileno no se cree menos que nadie, estamos hablando en presencia de un jugador que mira las perspectivas de igual manera.